de la conferencia de esta noche. Por favor, si me ayudas, Lecanda, por favor. Sí. Hola, Robert. Buenas noches, León Lecanda de ESPN. Robert, dicen que las series se juegan a ciento ochenta minutos y claramente falta el partido de vuelta, pero este resultado sientes que deja con un pie dentro de las semifinales a Cruz Azul y que finalmente después de quizá más de dos meses, reencontró posiblemente la mejor versión del equipo a lo largo de este dos mil veinte. Gracias. Para nada, León, para nada. Nos enfrentamos a un gran rival, tenemos un gran rival en frente que tiene grandes jugadores, te puedo decir, muy buen entrenador, bien dirigido, cuerpo técnico, entonces es una institución que hace tiempo viene cuando... Tranquilízate. No, estoy enojado. No, más enojados estamos todos, pero tampoco es que... Uno viene a trabajar feliz, deja el tiempo en casi todo para esto, o sea... Perdón, profe, perdón. Perdón. O sea, la verdad, profe, y nos salió barato. Enojaste con... César, 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 si me ayudas a apagar tu micrófono. No, tú te burlaste de mí, tú te burlaste de mí, cuando dije que firmaba el 0-0. Pero a ver, la ocasión pasada también te dije, la gente no es tonta. Los protagonistas no somos ni yo ni yo. ¿Podemos decir algo con César? El tema es Tigres como hoy te ponen tres goles en la frente. Ya va a hablar de Siboldi. Quiero ver qué dice... Vamos a escuchar al técnico de Cruz Azul, que vaya que lo celebró y lo festejó en grande, ¿eh? No lo culpo. Ahí está. Perdón, profe. Perdón, profe, Siboldi. Ahora está silenciado. No sé si sea posible volver a dar su respuesta completa. Por favor, y una disculpa de parte de todos. Está silenciado el profe, ¿eh? Está silenciado. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Sí, Carlos. Sí, listo, profe, cuando guste. No te preocupes, León, tranquilo. Entendemos que esto es así y nos adaptamos. Como te decía, nos enfrentamos a un gran rival. Todavía falta el partido de vuelta, faltan 90 minutos y de la misma manera que nosotros pudimos hacer tres goles, ellos también pueden hacerlo. Entonces, no podemos confiarnos. Sabemos un rival que nos estamos enfrentando. Hicimos un muy buen partido. Los muchachos hicieron un gran partido. La entrega, la disposición, la gana de ganar y tuvimos la posibilidad de concluir. Y no es extraño para nosotros porque a pesar de que no se nos venía dando los resultados en los últimos partidos, yo veía que el equipo jugaba bien. Intentaba, buscaba, proponía, no se nos daba el gol. Creo que perdimos partidos con goles puntuales, en juego aéreo. Creo que es lo que tenemos que mejorar para el siguiente partido. Hoy nos cabecearon muchas veces en nuestra área y es lo que tenemos que trabajar para mejorar para el siguiente partido. Pero, bueno, creo que es un muy buen resultado y tenemos esa ilusión de seguir avanzando y nos queda el segundo partido que tenemos que salir de igual, de atentos y concentrados, con mucha determinación como se hizo hoy. Gracias, profe. Tania Ventimilla. Hola, ¿qué tal, profe? Tania Ventimilla de TV Azteca. Bueno, en este mismo tenor en el que habla, preguntarle justamente porque Cruz Azul en los últimos partidos de Liguilla había dejado dudas, pero hoy muestra de lo que es capaz y sobre todo aferrarse a esa idea, ¿no? Que Cruz Azul hoy con usted al frente pasa por un buen momento y que tienen con qué liquidar la serie. Hay un gran plantel. Creo que tenemos el plantel idóneo. Falta demostrarlo con un título y bueno, estamos trabajando, simplemente hoy fueron 90 minutos, no ganamos nada, solamente ganamos un partido, el partido de ida. Faltan el partido de los 90 restantes, el partido que viene y como te digo, tenemos que salir con la misma disponibilidad, con las mismas ganas y deseos de ganar desde el primer minuto, muy atentos, muy concentrados y ante este rival no podés cometer errores porque tiene jugadores que te capitalizan los errores que puedas cometer. Hoy nosotros supimos concretar las jugadas que tuvimos y bueno, nada más que eso, seguir en la misma idea, partido a partido, paso a paso y pensar que no se ha ganado nada. Faltan todavía 90 minutos en los cuales todo puede pasar todavía. Gracias, Tania. A la Lara, por favor. Sí, gracias, Carlos. Buenas noches a todos, profe. Les saluda a la Lara de la Octava Sports. Profe, el equipo en la recta final del torneo en estos últimos partidos venía como que intermitente, dejando dudas, como lo mencionaba Tania. Preguntarle, ¿este parón de dos semanas con la fecha FIFA y el repechaje ayudó a ajustar al equipo y estamos hablando de la mejor versión de este Cruz Azul que hoy sirvió bien? No, no sé si la mejor versión hoy. Yo creo que este equipo tiene más para dar todavía. Tiene mucho más para dar. Sin duda que no sirvió. Hicimos dos partidos, no perdimos el ritmo de futbolístico. Trabajamos bien, trabajamos tranquilos con los muchachos que se quedaron, los que nos fueron convocados a selección. Creo que eso no sirvió, pero entiendo y lo mencionan como si el torneo, los últimos partidos del torneo hubiéramos jugado mal y la verdad yo no sentí que el equipo haya jugado mal. Nos tocó perder, sí, nos tocó perder, como también en su momento hubieron partidos que de repente no merecíamos tanto y lo ganamos. Esto es así, el fútbol. El que logra concretar logra sacar el resultado. Y yo creo que al final del torneo el equipo se mostraba bien, se mostraba en el nivel que se venía desarrollando durante el torneo. Con altibajos, sí, por supuesto, con altibajos, como todos los equipos tuvimos altibajos, a excepción de León. Pero la liguilla es otra cosa. La liguilla es otro boleto. Nos preparamos para esta instancia y creo que el equipo hoy se mostró muy bien, pero como te digo, no hay que tirar las campanas al vuelo porque fue un partido y falta el partido de vuelta y respetamos mucho al rival. Gracias. Gracias Charlie. Profe, muy buenas noches, un gusto saludarle como siempre. Profe, contrario a lo que se podría pensar, lo que dicta la lógica, los jugadores que llegan de selección, bueno, padrísimos todos, Escobar muy bien, Jona haciendo goles, Orbelín dando pases, ¿cómo hacer para que regresen de la selección y tan rápido se pongan en sintonía y se cambien el chip para Cruz Azul de nueva cuenta? Gracias, Profe. Esa es la capacidad de ellos, de nada. Es la capacidad de ellos, el saber que nos costó muchísimo llegar a esta instancia. Tuvimos durante todo el año esta ilusión de llegar a estas instancias. Desde que empezamos en diciembre con la pretemporada y lamentablemente a mitad de año se cortó y nos privó quizás una posibilidad de estar en una liguilla. No podemos decir que se hubiera podido lograr, pero como se iba mostrando el equipo, había mucha posibilidad de que tuviéramos la posibilidad de disputar esa liguilla. No se pudo, hoy nos toca prácticamente a un año de haber empezado la pretemporada. Nos toca hoy, han hecho un gran trabajo, han hecho un gran esfuerzo para poder mantener el nivel, para poder mantener el rendimiento que han mostrado durante todo el torneo. Y hoy estamos en estas instancias y lo queremos aprovechar. Por eso los muchachos están todos metidos, todos los que vinieron de selección, rápidamente se trató de recuperarlos a todos. Algunos tuvieron más participación, otros menos, pero se trató de recuperarlos a todos físicamente lo más pronto posible. Creo que se hizo un muy buen trabajo en ese aspecto. Y bueno, hoy los deseos y las ganas de querer trascender son los que están por encima de todos. Y sin duda que para alegría de nuestra gente, para alegría de nuestra afición, que tanto ilusión y tanto está deseando de que podamos lograr esa estrella, estamos trabajando. Y hay que ir también a ellos, hay que irle diciendo que hay paso a paso, partido a partido, y no adelantar vísperas, sino que ir trabajando cada partido porque sin duda que se nos viene un segundo partido de vuelta que va a ser muy duro en el Azteca contra TIG. Gracias, profesor. De nada. La pregunta va a Igael Parra. Muchas gracias, Carlos. Profesor, buenas noches. Un saludo también a todos. También, ¿qué pasa con estos jugadores que al final de a lo largo del torneo a veces, ¿no? Veíamos que quizás alguno de ellos no estaban en el mejor nivel y no concordaban con el resto del equipo? Sobre todo porque creo, a mi parecer, hoy presentó un esquema un poco diferente a lo que había estado jugando, ¿no? Esta estrategia de tener triple contención por ahí y ser clave de que justamente los jugadores que quizás venían con un nivel un poquito más abajo que los demás, pues no fallaran en esta ocasión para que justamente este sistema le funcionara. Vimos a un Roberto Alvarado, creo, que con un mejor nivel de lo que había estado enseñando también por ahí, Vaca, Rivero, o sea, funcionaban muy bien las piezas para que su sistema pudiera funcionar y por ahí en el medio campo tener la clave de neutralizar incluso a un jugador como el propio Guignac. Sí, sí, mira, tratamos durante el torneo regular de mantener un nivel, no fue fácil ante el parón que hubo, que ya todos conocemos, no fue fácil mantenerse, no fue fácil poner a todos la puesta a punto, futbolística y física principalmente. Por eso que se tuvo, algunos muchachos resintieron ese parón, resintieron, se estuvieron altibajos, pero la clave fue creo que llegar al término del torneo, el poder estar entre los primeros cuatro lugares para poder tener ese tiempo que en algunos de ellos pudimos trabajar y y bueno, poder homogeneizar a todo el plantel y estar todos, hoy la fortuna es que tenemos a todos disponibles, los 25 jugadores del plantel están disponibles y eso es un gran aporte, una gran ayuda para nosotros, que estén todos bien y que estén todos con el nivel que queremos. Estoy seguro que que de lo que venga, el equipo está muy mentalizado en lograr los objetivos y para eso ellos están preparados. Listo, gracias, David. Gracias, profe, que tengan buena noche. Saludos a todos. Chau.